A causa de la pandemia no se pudieron hacer entregas oficiales, actos oficiales, pero la necesidad de la gente de la vivienda estaba, por lo tanto, se coordinó con el Ministerio que se nos permitía ir entregando a medida que estuvieran terminadas las viviendas, y así fue que entregamos 20 urbanizaciones al este, 11 acá en Cañada, París, y 16 viviendas más que las familias optaron por el sistema de compra de vivienda usada. Eso completa con la entrega de hoy las 82 viviendas que son el realojo del barrio San Antonio 4. El Intendente ha hablado de infraestructura acá en el barrio, tenemos previsto acá enfrente también un parque lineal, que es la contrapartida de la Intendencia para este programa de mejoramiento barrial que seguramente en este periodo de gobierno se va a proceder a realizar. Así que muy contentos, muy satisfechos, acá intervino la Intendencia con todas sus direcciones, estuvo trabajando en la dirección de obras, la dirección de aseo urbano, la dirección de electromecánica, intervino UTE, intervino OSCE, intervino ANTEL, todos ayudando a que pudiéramos llegar a este objetivo. Nos ayudó en la parte social, son procesos muy largos, el censo en este barrio se había hecho en el año 2015, estamos en el 2021, cambia la configuración de la familia, hay nacimientos, hay fallecimientos, hay separaciones, todo eso, en la información de todo ese tipo de situaciones la comisión de vecinos ha sido un pilar fundamental.